Sigue, 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 corazón, arriba, y sé, ahí te lo que corazón, los cerveceros cheleros, para todas las autoridades, juntos y directivos, muchas gracias hermanos, donde están las mujeres, y la familia Chico, muchas gracias. Familia, familia Tañire, donde están las familias Tañire, y donde están las familias Tañire, muchas gracias mis hermanos, arriba y las canchas, y las canchas, y las canchas, arriba la familia Romero, muchas gracias hermanos, familia Azucar. Sigue, 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 y otra pasito, y otra pasito, y otra pasito, y otra pasito, arriba la familia Santa, Rubencito, María, muchas gracias, y su querida esposa Mariela, muchas gracias, salud con la cervecita, la familia, hoy más tarde monta, y otra pasito, aquí en su Mull, cómo fue aquí está ahí, pero tanные, Qué ensueño, qué ensueño está ahí, T�� tanto cortitón, Tando g complemento, Cosa de un hombre, Quién en línea, Quién en línea, Quién en línea, Qué eins en línea, ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Cuando me pasas a ti Cuando me pasas a ti Y hacia arriba Camilla ya está, mani Amores de sobrecresión Para ti Gózate Amores de sobrecresión Rulo Camilla en los manos Sigue 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 Gracias Esa es fuerza María la Policía Muchas maletas Sigue Y la familia Turca Familia tan libre Familia de la Mani Rondesa y la familia Más malebre Y donde está Y la familia Más celebre Familia tan libre Por ese lado Gózalo Vénalo 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 Muchas gracias Rebeca de Pérez Los cerveceros Arriba los cerveceros Cheleros Arriba Cheleros Arriba Cerveceros Arriba Y la chelera ¿Dónde están? Arriba los cerveceros Y la chelera así como Rebeca Las cheleras también Así como tú Así Yo no Sigue 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 Y la familia Fanta Ey Ey Toma tu chelita Ey Ey Toma tu cerveza Runo Bumarí Muchas gracias Los hermanos Bumarí Presente Con Miguel Con Miguel Comana Javier Rosito Muchas gracias Muchas gracias Salud Con la cervecita Salucha por la lucha señores Ey Teco corazón Tengo corazón Tengo corazón Tengo corazón Y por eso Me va a escape 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 Pózalo Los cheleros Pózame Digo yo Yo Arriba yo en la pancha ¡ bonito! Azul Poe Cuándo Digo yo Nació Tengo yo Así Chica Chica Alcantar Cerecht Sub8 Cños Sur9 Sub8 Ed מ anak ¿Para qué vas a rogarte? ¿Para qué? ¡Si se va, se va! ¡Yo no! ¡Familia Alcohamana! ¡Javierdino, Marco, Héctor, Fabio! ¡Ahí está! ¡Muchas gracias! ¡Y la amor virgen de las nieves! ¡Y no va a ser! ¡Sigue! 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 ¡Y la familia Mendoza! ¡Familia Jaúja! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Va a ir a tu bailía! ¡Gosa a tu bailía! ¡Muchas gracias! ¡No bailías! ¡No bailías! ¡No bailías! ¡No bailías! ¡Basitos! ¡Y andras a Huevo Pazito! ¡Y a Els empowered! ¡I a Los cuando más! ¡Dómenis señores! ¡Y la familia Férez! ¡La familia Nacobamani! ¡I a Familia Al comercial! ¡Ahí está! ¡El retador señores! ¡Rebeca Alfeles! Ahí son todos los hermanos Alpera, señores Familia Alpera, ahí está presente Familia Tañire Santos Tañire Fabiacito Tañire Valentín Tañire Eusebio Dona está Eusebio Tañire Claudio Tañire, muchas gracias Dona está las mujeres Mujeres ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! Ahí están las mujeres de Yudacancha, ¡qué bonitas! ¡Familia Lazo, Guapaní, muchísimas gracias! ¡Princesas guapas, chulas, guapetonas! ¡Salta, salta! ¡Salta, salta! ¡Santa, saltariza! Señor Romeri Alferes Nati Alferes ¡Presenta, Guayasi! ¡Básalo! ¡Báilalo! ¡Básalo! ¡Báilalo! ¡Familia Alcobano! ¡Labor! ¡Dirige de las Nieves! ¡Muchas gracias! ¡Arriba Secocha, señores! ¡Secocha! ¡Arriba! ¡Secocha! ¡Arriba! ¡Secocha! ¡Arriba Secocha! ¡Arriba Secocha! ¡Qué bonito! ¡Báilate, Javier! ¡Javier, báilate! Proyecto 5-5 Coricancha Relave, señores Los Mineros de Relave Ahí está la familia Guamaní Los Mineros de Relave Los Mineros de Relave Los Mineros de Relave Ahora sigan cuando rogras Las letras Los Mineros de Relave Moon Los Mineros de Relave Prendá Los Mineros de Relave ¡Sigue bailando, sigue gozando, sigue bailando y si ya no puedes, llama a tu hermanita, la más chanajita, muchas gracias! ¡Cero! Y las mujeres ya no jalan, ya no pueden ¡Ey! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Llevanta la mano mi amor! ¿Dónde está la manzaja? ¡Salud, salud! ¡Sigue, sigue, sigue! Y la familia Guamaní, ¿dónde está Justina Sanja? Rulo Guamaní, Justina, ¿dónde está? ¿Dónde está la familia Sanja? Estar vivo 2021, Rulo Guamaní, Justina Sanja Muchas gracias señores, ahí está Y la familia Guamaní, mira cómo bailas Mira cómo bailas Gracias Camila Guamaní, así, así Muchas gracias Saludos, saludos señores, una ducha Y la familia Guamaní, ¿dónde está? Ahí están los muchachos, los valientes ¡Familia Chinquipa! ¡Ey! ¡Sigue! 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 ¡De nuevo! ¡Muchas gracias! ¡Neddy Alvarez! ¡Sigue, sigue! ¡Familia Fanta! ¡Ahí está, aportamos caramba! ¡Y la familia Fanta! ¡Arriba! ¡Y la familia Fanta! ¡Arriba! ¡Sociedad minera cinco estrellas! ¡Los Mineros de Oro! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue bailando! ¡Sigue gozando! ¡Sigue bailando! ¡Y la familia Alcaumana! ¡Los hermanos Alcaumán! ¡Señores! ¡Muchas gracias! ¡Ahí está mi hermano! ¡Javiercito! ¡Marco Héctor! ¡Fabio! ¡Qué bonito! ¡Señora familia Alcaumán! ¡Y Alcaumani! ¡Muchas gracias! ¡Chiquita bonita! ¡Mi amor! ¡Romeni! ¡Sonteros! ¡Los Sontanos! ¡Salud, salud! ¡Salud, Rulo! ¡Sontanos! ¡Muchas gracias! ¡Speed yoguratu! ¡Muchas gracias! ¡éstate! ¡Muchas gracias hombre! ¿Qué estás haciendo? ¡Estás cantando! ¡ Huavo! ¡Siete barbas! ¡H messen en siete barbas! ¡Así, así! ¡Familia Guamaní! ¡Ey! ¡Gózate! ¡Familia Yicaba! ¡En los trabajos Alperes! ¡Dónde está Josélito Willy Alperes! ¡Ahí está Josélito! ¡Familia Elastomalí! ¡Gózate! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue bailando! ¡Sigue bailando! ¡Sigue bailando! ¡Sigue bailando! ¡Familia Elastomalí! ¡Familia Romero! ¡Familia Romero! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Qué bonito! ¡Y ese pasito! ¡Y otro pasito! ¡Y ese pasito! ¡Muy bien! ¡Vamos a darle una pausa! ¡Para Beto Alperes! ¡Para Beto Alperes!